Ok, pero lo de San Juan Martínez... Es falso. Toda la vida luchamos contra eso. Nosotros somos personas de principios, de convicciones. Si yo soy precandidata única de nuestro movimiento, porque más allá de los partidos que representan la coalición, nosotros venimos de un movimiento del pueblo de México, por democracia, por libertades, por justicia social, por justicia. Toda la vida luché en contra del uso de recursos públicos en campañas electorales. ¿Cómo lo voy a aceptar? Es absolutamente falso. Vean ustedes la campaña que tenemos. Vamos a eventos, hacemos eventos, venimos con los medios locales, vienen los medios nacionales, no traemos una campaña o una precampaña onerosa. Nuestro partido pone los recursos a partir de la legislación electoral. Entonces, es absolutamente falso. No conozco las razones de San Juan Martínez, pero es absolutamente falso.